Yo tenía 18 años cuando me hice la operación. ¿18? O sea, cumpliste la mayoría de edad y dijiste mi regalo de 18 años. Yo de niño quería ser mujer y ese era mi propósito. Y por ejemplo, tus padres, tu familia, tus hermanos, ¿le decías...? Mi familia me apoya totalmente. Totalmente. ¿Desde los 18 años hubo un momento en que tal vez no? No, porque yo empecé desde los 15 años a transformar mi vida y empecé a utilizar hormonas femeninas. ¿Sin preguntarle a tus papás? No, 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 ellos ya sabían. Bueno, porque yo desde chiquito ya quería ser niña, quería ser mujer. ¡Qué padres tan chidos! Y yo a esa edad le pedí una bicicleta. Y aún así se ponían mala onda. Yo les pedía muñecas. Tú les pedías muñecas y vestidos. ¿Agradas el maquillaje de otras hermanas o tu mamá o algo así? Es que a mí siempre como que es algo que ya lo traes natural. No solamente tiene que ver que te guste a ti, sino que ya físicamente también te ayuda tu mismo cuerpo. O sea, ya se veía un cuerpo esbelto de mujer. Ya se veía un cuerpo esbelto. Y aparte en mi desarrollo, al igual que de ellas, no nos salió bello en la cara. O sea, teníamos ya ciertas características que nos hacían ver más por el rol de mujer. Hola, Dorian. A ver, perdón, perdón. Tú eres Dorian, porque me confundí ya. Es Dorian, Cassandra y Michelle. Michelle, tú no has hecho lo que hizo Cassandra. Ay, no, ni Dios lo mande. O sea, tú no, tú no. Ay, no, ¿para qué? Yo sí soy feliz. Tú eres feliz. ¿Cuáles son las ventajas de tal vez no tomar esa decisión y decir, sigo teniendo a Keyin? Ah, mira, es muy respetable como ella que decidió hacerse todo el cambio. Muy válido y todo. Pero yo en lo particular, yo me siento muy a gusto con mi sexualidad y tal cual. De hecho, disfruto de esa dualidad de ser parte hombre y parte mujer. Estoy entre los dos. Aquí hay para todos. Pues en cierta forma, sí. ¿Qué te gusta más? Porque eso no me limita. Es más que tengo menos limita. Tu preferencia. ¿Qué te gusta más, hombres o mujeres? Ah, los hombres, definitivamente. Pero una mujer así, de repente no le digo que no, ¿eh? ¡No le digo! Pues quién sabe, hombre. Hay que experimentar de todo. Ya sabes que ahora, si Britney y Madonna se hacen sus cositas, que yo no. La posas con toda libertad. La posas con toda libertad. Ay, no. Ahora. Con toda libertad de hacerlo, digo yo. Ahora, ¿no se asustan los hombres? Ay, las asusta, pero les gusta como dice Ana Bárbara. O sea, porque en una sociedad tan... ¿Qué? Sí. ¿Así como es, como es, como es? ¡Ay, no! En una sociedad, en una sociedad tan machista, porque es una sociedad muy machista, ¿no? Los latinos se dan en ciertos sectores actitudes muy, pero sumamente machistas. ¿Tú crees que los que son muy, muy machos están así de irse del otro lado? No, mira, es que te voy a decir una cosa. O sea, por naturaleza y de acuerdo a todas las teorías psicológicas, los seres humanos tienden a la bisexualidad. Entonces, yo creo que no hay seres, o sea, seres humanos totalmente heterosexuales o homosexuales. Yo creo que todos tienen un poquito de lo otro. De algo. De algo. Pero bueno, ustedes se lo hicieron mucho, ¿no? No, esa es la parte. ¿Por qué? No, no sé, no sé. ¿Qué copas son tus amigas? ¿Qué copas son? Son 36B. 36B. Yo desconozco, pero ya 36B ya es más o menos algo frondoso, ¿no? Sí, ya es. Mira, mi amor, yo te quería opinar hacer, tomando en este... ¿Grupo? Tenía un grupo y tocaba y cantaba y demás. Oye, yo voy a pedirle a... A ver, a ver. Nunca me gustaron, nunca... Porque siempre sabía yo por dentro lo que era, entonces se me decía... Hubiera seguido una farsa, este, seguir el juego de tener una novia y todo eso. Pero se te acercaban mucho, imagínate, rocker y todo y... ¡Ah, papito! Era como un tipo menudo, así. Ah, ¿como qué menudo? No son rockers. No, pues, pero del aspecto. Ah, ok. Ah, aspecto. De andrógeno. De andrógeno. Ok. Claro, digo, los de... Los chavos de menudo en aquel, entonces parte del magnetismo que tenían era que gustaban a hombres y a mujeres, ¿no? Estaban el cabello largo. Exactamente. Se ponen aretitos y demás. ¿Cuándo te topaste con un cuate que sentía lo mismo que tú? Con un hombre que dijo, yo también, yo también, mana. O sea... Pero ¿cómo? Sí, sí, sí. El decir, es que yo, que tú solo confiaras a alguien y que esa persona dijera, yo también. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a alguien? Muy tardó mucho porque, de hecho, yo vengo de una sociedad muy cerrada y muy moralista. Vengo de Morelia, Michoacán. Y yo estaba estudiando en la preparatoria, entonces, yo te digo, iba en el consejo estudiantil y todo, y pues no tenía ni idea de que existían más personas como yo. Estaba muy metida dentro de mi círculo social. Entonces no tenía ni idea. Y fue hasta un día que vi en la calle un montón de gente así. Así decían. Así decían. Fui y me le pegué y con el pretexto de hacer un trabajo, trabajo social y no sé qué. Quiero entrevistarte. Quiero entrevistarte, no sé qué. Y me dijeron, ay, ¿para qué te haces si tú eres así también? ¡Bolas! Así, así como te vieron. Sí, y le digo, pero ¿en qué me lo notaste? Ahora, ¿cuántas operaciones se han hecho? Ay, no, ¿de qué estás hablando? ¿Cuántas operaciones se han hecho para llegar a este aspecto de mujer? Porque, o díganme, ¿qué tan cercano estaban ustedes, qué tan cerca estaban ustedes de esto que estoy viendo? Bueno, más que nada yo creo que también influye mucho tu estructura, que seas delgada, que todo eso influye mucho. Porque yo veo los brazos, y los brazos de ustedes son de mujer, no como los míos que están súper mameis, pero los brazos de ustedes son delgados y estilizados, incluso, digo, la clavícula, los hombros, el cuello, y aparte otra cosa, la frente, los hombres y las mujeres la tenemos diferente. ¿Cómo, cuánto dura este proceso? Tomo un frasco de hormonas y al otro día ya soy mujer o... Pues mira, depende. No, yo sé que no, pero ¿cuánto se tarda? No, pero depende bastante la estructura ya ósea y la naturaleza del individuo en sí. Hay personas que tienen más tendencia, más facilidad hormonalmente natural, y otras que les cuesta más trabajo, les cuesta más trabajo este... Sí. ¿Sí? Sí, sí me han dicho. No, para zapate y navidad más bien. Pues zapate y navidad o zapate y posadas o algo, pero... Ahora, yo les voy a preguntar una cosa, este... ¿Cómo la...? A ver, por ejemplo, ¿por qué decidiste ponerte ese tamaño de boobies, por ejemplo? ¿Por qué no más chiquitas? No, de hecho yo las quería más chicas porque de hecho me dedico a modelar, pero el doctor con el que fui creo que tiene una fijación con los cómics y me hizo así, me parezco de caricatura, creo. Pero te gustó luego, ¿no? Porque ya no te lo habías cambiado. Uy, ya, ya me adapté. Al principio sí me costó trabajo, ¿no te crees? Pero cargarlas, imagínate. No, pues meterme en la ropa más bien. Sí, ¿verdad? Es impresionante. Yo tampoco las pedí así, ¿eh? Y créeme que cuando me desperté le dije al doctor, oye, doctor, exageró muchísimo. Yo, doctor, así me gustan. Así me gustan. ¿No? Y las tuyas, las tuyas como que se ven más naturales. Pues están más chiquitas, un poquito más chiquititas. Pero no son sexo, tú, tú, tú. Y a ti es así como tienes que tenerlas. Ay, me gustas para todos. Ay, me gustas para todos. Bueno, sí, a mí, yo sí las tenía más grandes, pero me las reduje un poco porque estaban muy, muy grandotas y no me gustaban. Ah, claro. Ahora, digan una cosa. Tú, por ejemplo, Cassandra, tú haces, tú tienes una pareja, me imagino que hace el amor normalmente, tiene sexo normalmente como una mujer. Como mujer. Como mujer. Sí, como mujer, claro. Porque eso es lo que eres, yo te veo una mujer, y aparte después de eso, a los 16 años, pues ya, a darle gusto, ¿no? Pues sí, claro que sí, yo creo que es parte de mi, como, de mi realización. Opa, el cuate cada que sea. Es que fíjate que yo, shhh. Yo sí, tuve una experiencia, de hecho, de que conocí a un chavo, y no tenía ni idea de que yo era así. Entonces, seguí la relación, yo pensé que nomás iba a ser de una noche, que iba a ser de una noche, que no iba a volver a ver. Pero resulta que me buscó, y me buscó ya, después cada vez se me hizo más difícil decirle. Pero, pero, a ver, a ver, a ver. Y no sabía. Pero, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Era tu qué? ¿Era tu primera vez? ¿Por qué? ¿Con gorra? ¿O sin coque? ¿O cómo? No, pues, es que era una chiquilla yo en aquel entonces. O sea, ya te había puesto las boobies. No, todavía no. Todavía no, pero se notaba. No me ha operado nada. Total, resulta que este cuate se enamora. Ajá. O sea, no tuvieron sexo, se enamora. Ajá. Y va y te busca, este cuate, inocente, música de inocencia, te va y te busca inocentemente. Claro. Toca el timbre. Ingrin. Ingrin. Y al menos tú, y este desgraciado que hace aquí, y tú con ropa de overall, ¿eh? ¿Qué onda, güey? Ay, no. O sea, te vio igual, igual como más o menos. Sí, 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 sí. ¿Y cuándo se desencantó este chavo? Ah, pues, cuando ya me remordió bastante la conciencia. Y le dijiste, toma, la papá, a ver. No, no, ¿cómo qué? Toma, chango, tú, banana, cabrón. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, a ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo? No sé decirte. No, pues, se hace cuenta que ya, esto, pues, seguimos la relación y yo seguía, pues, me encantó porque era como una fantasía que me trataba realmente como una mujer y salir por la calle y me besaba. Y nos metíamos hasta la iglesia y nos metíamos hasta la iglesia y nos metíamos hasta la iglesia y decía, ay, algún día nos vamos a meter aquí de blanco. ¿Y tú? Sí, un romance muy ideal, aparte del tipo era así como un sueño. Entonces, haz de cuenta que ya... Como un sueño. Y de repente que oyen que haces pipí en el baño desde un metro arriba. O sea, ¿cómo, cómo, o sea, cómo fue? Ah, les dije que era la diálisis. La diálisis. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el momento de haber... Pongámosle Francisco al cuate. Francisco. Panchito. ¿Cómo fue? Haz de cuenta que yo soy. Yo soy el cuate. No, yo soy, yo soy, yo estoy aquí, ¿eh? Sí, yo soy. Pues no, fíjate que... Es que ya hubo un preámbulo antes. Entonces, yo no me atreví a decirle porque... Yo no me atreví a decirle porque dije, este me va a ahorcar mínimo. Y contaba, contaba... Con toda razón, porque te callaste mucho tiempo. Pero yo le dije a un amigo, mejor dile tú. Ah, no, no, ¿cómo, cómo? Escuché, me lo suavizas tantito y ya después ya yo le confirmo. Y sí, le dijo y después ya... Esa noche todavía salimos al teatro y todo. ¿Y el cuate así? Y ya estaba muy serio. Yo dije, ya le dijo. Entonces ya nos quedamos solos y me dice, tengo que hablar contigo. Y le digo, ¿de qué? Digo, ¿de qué? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Como de qué, a ver qué se te ofrece. Y me dice, oye, que es lo que me dijo tu fulano, que no sé qué. Tu amigo, tu amigo. Y le digo, no, pues sí es cierto, ¿qué piensas? Dice, pues esto y esto. Sí, no, pues sí es cierto, sí, en realidad. Y dice, ¿cómo? Me viste la cara. Ay, pues ya te imaginas, todo lo que me dijo que no se podía decir en televisión. Ah, no, 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 digas, ya todo lo que se podía decir en televisión lo dijo el güey español. Sí, pues antes no me ahorcó, pero... Pero ya después, ya después como que se alivianó, y esa noche hasta dormimos juntos. Era lo que decían, era lo que decían, muy, muy machines. Y a la hora, pues, fíjate que me gusta. Ah, no, pero al día siguiente... ¿Durrían juntos si hubo algo? Sí, algo. Claro, pues ni modo que, ¿pa' qué? No, ya se cuenta que al día siguiente, eso, si al día siguiente le entró todos los conflictos y los conflictos de marco. Entró todos los conflictos, no creo que nada más los conflictos le entró. No, pues eso, eso, ay, no, pues tampoco, no sería irrecio luego, luego tenía que empezar por algo. No, ahí se cuenta, ahí se cuenta que ya... No seas chismosa, deja tu comadre aquí que esté... Ay, déjame contar mi historia de amor. Total, a ver, ¿qué pasó? De amor irrealizado. Bueno, y después de eso, ya después de eso se atramó tanto el chico que fue corriendo a reivindicarse como macho. Y se fue y se agarró a la primera gata que se encontró enfrente. Y me la fue y me la puse. Y te la re entregó. No, mira, hoy ya va a ser la dueña de mis quinceañas. No, mira, esta sí es mujer, me dijo, esta sí es mujer, no como tú. Pero es que yo siento que lo más importante... Ya, después de que me haya hecho cosas, ¿ya pa' qué? Ya quedó marcado pa' siempre.